El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar acerca del comercio, tanto la parte formal, informal y la delictiva. Mi nombre es Dayane. Margaret. Astrid. Saeri. Jessely. Bueno. Bueno, como en la parte de hoy vamos a hablar acerca de la parte formal. ¿Qué opinan ustedes de la parte formal? Bueno, en la parte formal más o menos se puede ver que los comerciantes entregan boletas, facturas y todo eso son declaradas al final. De alguna forma son tributos para la población que pueda hacer algo bien. O sea, se puede ver que, por ejemplo, en algunas empresas como Telefónica o en otras, cubren sus tributos mediante obras. Entonces, en el caso de los informales, no se puede valorizar todo esto porque ya que no presentan ninguna factura o boleta, lo cual compensa en lo que están vendiendo o no. Ahora, en la parte delictiva, bueno, ya es una cuestión de que obviamente obtienen a través sobre los asaltos o diferentes que van a tomar creado un terror en la sociedad. Como, por ejemplo, en el yoque, que todas las tiendas son informales, porque te dan un recibo, pagan contributos y todo eso. Y son productos originales también. Claro. Y de paso que te brindan confianza. No es como los informales que tienes que ir abejándote o que te estén persiguiendo. O tomando una foto. Claro, como podemos ver ahí abajo, o sea, la diferencia es mucha porque, o sea, cuando nos vamos a Gamarra o a Yoque, vemos la gran diferencia porque, o sea, cuando vamos a Yoque y tenemos la confiabilidad de que ese producto es original, pero cuando vamos a Gamarra no sabemos si el producto es original o tal vez nos está engañando. Pero es por eso que hay una gran diferencia, ¿no? Claro, como vimos también en Gamarra, encontramos productos supuestamente de marcas conocidas como Adidas, así, pero no necesariamente eran originales, ya que nos vendían a 10 soles y eso, productos más de precio y más bajo. Claro, nos mostraban polos, por ejemplo, de Adidas por lanzar una marca con el logo y nos lo vendían a 10 soles, hasta 5 soles. Y en el Yoque te lo venden a 59 soles, pero te dan tu recibo, tu boleta, son originales. En la parte informal, ¿en qué más podríamos andar? Lo que más gusten andar, por ejemplo. Yo creo que todo lo que se den a Andarra. No, bueno, no todo, porque en la galería sí te dan, 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 en la galería sí te dan y si te dan puestos. Hoy en día, por ejemplo, la demanda de que se ha visto que las personas ante una moda de lucir una marca, entonces, van a ser las imitaciones. Se ha visto que hay imitaciones panameñas, colombianas, lo que también se puede ver en Facebook, que también se puede vender mediante a las chicas, ¿no? Y ya sabemos que, sí, obviamente, si está menos, es porque al menos ya tenemos algo que nos dice que es una imitación. Bueno, ahora, también se puede ver que tanto esas imitaciones se pueden ver en un puesto formal, donde paga un alquiler, donde paga un personal y también entrega una boleta. Entonces, también ahí estamos en contradicción, porque a veces no tanto como que lo formal, donde paga o sea algún tributo, tenga que vender cosas originales, sino que venden también mil invitaciones, cuando se da una demanda de que los chicos tengan que estar a la moda y, obviamente, también, como se puede ver acá, por ejemplo, lo sí, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la superstar en casa. Se platí en mí. ¿No? Y hoy en día ahí se ha visto que, ante tanta demanda de esa moda, es que vemos chicos con diferentes, o sea, hay tipos acabados, ¿no? Sí, por ejemplo, los colombianos, los panameños, y las internacionales, y las originales, obviamente. Entonces, más o menos, ante el bajo discurso económico de las personas, crean estas marcas o imitaciones, para que puedan estar, puedan estar agradables ante la moda y todo ello, ¿no? Entonces, como veníamos pidiendo, no tanto lo formal, nada que vendemos originales, sino que también venden imitaciones. Porque también lo que hemos visto en Gamarra fue que, entrando bien a Gamarra, había un señor que vendía polos de cinco soles, pero decía que sí, que el acabado es bueno, pero a ver, ya nosotros nos fijamos y las costuras no estaban bien hechas, los hilos se salían por todos lados, y definitivamente eso es lo que no valdría la pena, entre comillas, comprar, pero es su forma de ganar dinero serio. Pero es de acuerdo al precio, ¿no? Cinco soles a cincuenta y tantos soles. Buscan el beneficio de ellos también, ¿no? Como se ve en las calles, que incluso Serenazbro los estaba agotando, porque había muchas personas que vendían con unas mallas, ahí mostraban sus carteras, zapatillas y todas esas cosas. Y luego, la municipalidad. Eso también es parte de ellos, la municipalidad agarró todo eso, algunos, no todos, y se los reparten entre ellos y ya, ahí quedó todo. Y luego, en la parte delictiva, por ejemplo, hemos ido al 28 de julio, que está en la victoria, fuimos hasta el último piso de un edificio donde observamos que habían artículos robados, no todos, había partes también, este, contrabando de las aduanas, en donde se podía apreciar la calidad. Las cosas robadas, te das cuenta porque está sucio, lo ves maltratado, y con daños, con quiños, así. ¿Pero son originales? No, son robados. Donde fuimos, era la parte robada. O sea, claro, pero los productos sí eran originales, pero de segunda mano. Sí, de segunda mano. Y estaban muy escondidos, ¿no? Porque creo que fue en el quinto piso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y la verdad. Subimos demasiado y, más o menos en el tercer piso aparentaba de que ya no había más tiendas, pero ya en el último, era como que ahí estaban todos. Sí, como que todos estaban. Era un gran plazo, o sea. Miedo les dio. Eso también es informal, porque no dan boletas. Claro. Claro, pero o sea, como que eso está en una galería, y se supone que todas las galerías tienen que ser formales. Se supone, entre comillas. Claro, pero nadie ha ocupado ningún local ni nada. Claro. Pero solo en el último piso, porque primero, eso, uno sería una galería. Claro, claro, pero aparenta ser formales. Ahora, lo informal es que nada, todo recae ante lo que se vivió. Por ejemplo, quiere o no, es un beneficio para la población, ser informal. Porque ya se sabe que no se paga con la declaración, se sabe que el IGB de acá en el Perú es el 18%, más o menos en lo que se lleva en las ganancias. Ahora, de alguna forma, eso es un beneficio para la gente informal, que también tiene que pagar el personal, o no, entonces, y también un alquiler. Entonces, ante ello, donde el terrorismo, mucha gente de provincia vino, y de lo que era un centenar de ambulantes. Ante ellos, como se decía, que Lima era como si la ciudad de cooperidad, el trabajo donde se podía conseguir, mucha gente de provincia vino, y se volvió informal. Ahora, una hora... Se volvió informal porque no había un puesto de trabajo. No había un puesto de trabajo, sí. Porque no tenía educación. Buscar alguna manera de solicitar sus gastos. Claro, porque mucha gente se dedicó a un primer también a más de casa, al servicio, ¿no? Como empleadas del hogar. Pero también hay gente como que dentro de lo que comenzó, quise independizarse y sobre lo informal. Aunque ya también se ha visto que mucha gente, mucha gente, de lo informal, hay ya sobre lo informal, ¿no? Y eso es lo que se quiere, que más adelante todo sobre lo formal y de lo normal sea mejor. Porque se está buscando que, también de lo informal, que causa una sociedad, ¿no? Basura, como se puede ver en la Victoria. También al menos tenemos un poco más de respeto, al menos tenemos una bolsa, al menos que desechar todo. No, sobre todo porque venden comida, también. Venden comida, fruta y no es higiénico, sobre todo. Claro. Y también vivimos en la marra que había, en la parte informal que eran los ambulantes y los que tenían que retirarlos eran un serenazo y sin embargo ahí probablemente se estén manejando coimas porque hubo personas que las apartaron del lugar y a otras no. Claro, eso es un punto también muy importante. Sí, falta más control ahí de todas maneras porque a pesar de que se ven ahí los serenajos o los que están ahí jugando, no, no es necesario invitarse a esos trabajos, o sea, yo hay otro más que ven, cada sorpresa es la idea que no se está realizando. Claro, porque también cuando fuimos para la parte del 28 de julio vimos también que que había personas de serenajos o que estaban durmiendo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y no se hagan nada al respecto. Bueno, gracias. Este fue el video por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!